Las transacciones de bienes raíces son complicadas. ¿A qué me refiero con eso? Tienes que tener mucho cuidado cómo estás manejando ya sea tu lado como vendedor, el que representas, o tu lado como dueño. Ahora, nosotros guiamos y educamos a los clientes, a los que estamos representando, pero no siempre ellos escuchan nuestro consejo. Entonces, les voy a contar lo que sucedió. Hace dos semanas tuvimos un cierre con tal persona. Yo representaba al comprador. Y notamos algo raro ahí con el dueño, así como que había una actitud, etc. Había unas cosas que él no hizo con la propiedad, que eran parte del contrato. Entonces, él tuvo que dejar un cheque pagándole, obviamente, estas cosas que no hizo al comprador. Y escribe en el memo, drama control. O sea, que está tratando de controlar el drama, ¿no? O sea, que eso es ridículo. Obviamente, esas cosas no se hacen, porque tú no sabes todavía qué es lo que va a suceder al final de la transacción, ¿correcto? Por lo tanto, en este caso, el cliente, el dueño de la casa, el que se había aportado, de cierta forma, drama control, ya se acuerdan cuál, le tocaba pedirle varios favores al comprador. Y recuerden algo, realmente es un favor, ¿no? Obviamente, había él enviado todos los regalos de Navidad hacia la casa. Entonces, él necesitaba ahora que el dueño ahora de la casa juntara sus regalos y los reenviara a una nueva dirección. Por eso les comento, chicos, no es bueno que se porten de cierta forma. Ahora, yo tengo clientes que una vez que se cierra el trato, ya no hay más favores. O sea, te van a decir por medio de mí que, ni modo, esto ya pasó, es casa de ellos, y no piensen mover un dedo si es que te va a llegar una carta, si es que algo en el correo, si es que todos los regalos de tus hijos van a llegar. Así que, mucho cuidado, porque con ese karma es real. Así que sean kindness, kindness y ser amable siempre es muy importante, sobre todo en bienes raíces. Si tienes alguna pregunta acerca de esto, házmela. Iris Heredia, Iris es de aquí, y sígueme para más tips.